¡Largaron la tercera carrera! Asume el control de la prueba por dentro el 3 Shady. Estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue en el medio el 5 Out Panema. A medio cuerpo por el lado exterior el 8 Open Secret. A un cuerpo por dentro el 2 Condesa. A medio cuerpo en el medio el 4 Espadilla. A la cabeza por el lado exterior el 7 Leopardalina. A tres cuartos de cuerpo en el medio el 6 Campechuela. A un cuerpo por dentro el 1 Nora Jones. 23-25 los primeros 400. El 3 Shady corre con tres cuartos de cuerpo, lo persigue por dentro el 2 Condesa. Se ingresaron a la recta final. Enseña el camino el 3 Shady. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 2 Condesa. A medio cuerpo el 1 Nora Jones. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 7 Leopardalina. A la cabeza en el medio el 6 Campechuela. El 3 Shady. Se desprende con tres cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número 2 Condesa. A un cuerpo y cuarto por dentro el 1 Nora Jones. 70 metros para el disco de principio a final 3. Shady gana la tercera. Y cruzaron el disco. Lo persigue el número 4 Toreo. Se unорот por dentro el número 1. Sitis de curvature. Y cruzaron el터�ите. Enseñó el lugar onde utilizan el Rollsips. Y cruzaron el cervo. Se Since es unuerdo, el fromyacente y cruzaron el primer minimum. Isla también se puede imaginar un número 2. ietro. Gracias. Gracias.